Y Mirna, habíamos quedado con esta circunstancia de cómo se puede seguir avanzando la fijación de precios. ¿La autoridad tiene todas las herramientas necesarias para eso? Que es un poco lo que señala el Senado al rechazar este proyecto de ley que pretendía aplazar el alza del costo de las ISAPRES. A ver, es que antes que eso, porque creo que el tema de la fijación de precios tiene distintas, cómo decir, explicaciones, miradas. Creo que en eso no hay que ser dogmático, pero siento que mucho antes que eso, justamente lo que tenemos que hacer es preguntarnos si efectivamente estamos en la línea correcta. Es decir, si el Estado está haciendo lo que están haciendo los Estados del mundo, particularmente los países desarrollados, que están poniendo en buen chileno toda la carne a la parrilla. Es decir, poniendo ahí un aporte sustancial para que efectivamente no solo las empresas, y no solo las chicas, ojo, las grandes también, porque las grandes proveen a las chicas. O sea, cuando una grande cae, porque muchas veces se cree que aquí lo que hay que hacer es solo ayudar a las pymes, a las más pequeñas, en fin, y no. Es cierto que las grandes empresas, como la misma Latam, provee y abastece y genera una cadena productiva, ¿verdad?, que también tiene llegada y relación con los más pequeños, quiero decir. Entonces, desde ese punto de vista partiría por ahí. Yo tengo la convicción de que el ministro Briones está actuando con la mayor honestidad posible. Y creo que sí era la mejor carta que podía tener este gobierno para hacer frente a una crisis de esta envergadura, tomando en cuenta que ya venía, ¿no es cierto?, con la crisis social. Ahora, no soy la experta economista para poder evaluar en detalle cada uno de los aspectos de este proyecto, de este segundo paquete de medidas, pero sí entiendo que el gobierno ha comprendido que aquí no solo basta con echar mano a un seguro de cesantía que va a favorecer a un grupo determinado de trabajadores y trabajadoras que tienen contrato laboral, sino a otro segmento que es aquel que está trabajando por cuenta propia, el sector vulnerable, al cual ya se hizo también un anuncio ayer, y queda pendiente los independientes que trabajan a honorarios, que boletean y a los cuales también se necesita entregarles una respuesta que entiendo que la autoridad, por cierto, va a evaluar y va a entregar, a proveer ahí también una solución. Entonces, yo, más que la fijación de precios, yo creo que la autoridad tiene que ser absolutamente clara respecto de instituciones como las mismas ISAPRES, ¿verdad?, que en el peor momento de la crisis de salud y la crisis sanitaria por la cual está atravesando el país, hacen este anuncio de este aumento en promedio de 4,5% y solo deciden aplazar efectivamente este aumento después de una intervención del gobierno. Entonces, sí creo que ahí efectivamente el gobierno que tiene que ser más puro, tiene que ser más claro. Si eso pasa por fijación de precios o no, lo dejo al criterio de los que tienen que evaluarlo en su debido mérito, Eduardo. Eli, quiero preguntar al diputado respecto a eso, porque es algo que siempre queda la duda, ¿no? Cada vez que nos suben el plan de ISAPRES, todos podemos apelar y ganamos. Y el abogado que hace ese trabajo, ni siquiera uno le paga porque está en las costas. Entonces, yo me imagino que la justicia ha dicho hace rato que no va, no es procedente, es alza. Sin embargo, en esta conversación, en el gesto que pide el gobierno a la ISAPRES, no se les pide que no lo hagan, algo que la justicia ha dicho que es ilegal, sino que se le dice que lo aplacen. Entonces, uno de pronto pregunta, y ahí le pregunta a usted, diputado, como parte de la coalición de gobierno, ¿hasta dónde queda la buena onda de solicitarle los gestos al empresariado, particularmente en situaciones más complejas como esta? ¿Y cuándo empieza el Estado a decir, no, esto se tiene que hacer así porque la situación va más allá de una ideología o de la buena onda o de lo que ustedes lo quieran llamar? Esto es grave en todo sentido. Es que, mira, yo quiero separar lo de las ISAPRES del resto de la pregunta, porque la ISAPRES es impreceptable. Y es impreceptable porque es ilegal. Si lo que fundamenta el alzo unilateral de los precios de la ISAPRES es un artículo que ha sido declarado inconstitucional, que es el artículo 38-3 de la ley de ISAPRES. Entonces, acá, digamos las cosas en castellano, el Parlamento chileno, con el proyecto que está estancado en la Comisión de Salud del Senado, no se ha hecho cargo de algo que es ilegal. Y que hay que hacerse cargo, claro, el Ejecutivo, dentro de las facultades que tiene por el Estado de Catástrofe, podría efectivamente postergar el alza, pero esa no es la solución. Si aquí, miren, este es de los casos más increíbles de cómo fallos en el Tribunal Constitucional, en la Corte Suprema, y en fin, en todas las sedes posibles, no han encontrado un correlato en un cambio de ley. Y eso es un déficit legislativo del cual, en lo personal, como está radicado el proyecto en el Senado, me encantaría por echar mano, pero efectivamente, acá tenemos una pega que hacer los legisladores, Eduardo, que no la hemos hecho. Si esta cuestión hay que corregirla, ese artículo hay que modificarlo, porque además es un artículo que es francamente abusivo. Ahora, respecto a la pregunta en general, mire, aquí tenemos una pandemia sanitaria, pero también tenemos una pandemia económica y una pandemia social. ¿Cuál es la pandemia económica? Que nosotros tenemos que ir en ayuda y impedir que muchas empresas quiebren. Porque si quiebran muchas empresas, especialmente si son pequeñas y medianas, bueno, también las grandes, como lo decía bien la Mirna, el problema social que pueda acarrear eso es tremendo. Y ahí tengo quizá un matiz. Yo creo que la inyección de 24.000 millones de dólares a un fondo de apoyo y un línea de financiamiento con garantía estatal es una medida razonable. Yo sí me quedé con una letra chica que no me gustó tanto. Cuando se dijo que los bancos tenían que poner tasas preferenciales. No, no, nada de tasas preferenciales. Pasan lo más cercanas a cero. Porque aquí, además, han recibido el apoyo por parte del Banco Central. Así que no nos vengan con cuentos. No son tasas preferenciales. Tienen que ser tasas lo más cercanas posible a cero. Y la otra es la pandemia social, que tiene que ver con el mundo del trabajo. Yo creo que estamos al debe con los independientes. Yo ahí con los informales se anunció un fondo de 2.000 millones. No se especificó cómo se iba a echar mano. Yo me tocó conocer hace un par de días atrás en un matinal de otro canal a Don Marcos, que era un garzón que estaba pidiendo plata en el centro de Valparaíso, que efectivamente refleja lo que decía Jorge. Y ahí tenemos un doble problema. Porque ese garzón está contratado de manera informal. O sea, son casos en donde hay una doble precariedad. Porque no solo es una persona informal, sino que además ha mantenido una relación laboral no formalizada por mucho tiempo. Entonces, ahí yo lo que le hago es llamado a la dirección del trabajo, a la inspección del trabajo, a hacer la pega. Porque si no, lo que nos puede pasar es que tengamos empresas que puedan quebrar y también trabajadores que sientan que están en el total desamparo. Entonces, yo coincido con el panel en general en que el gobierno ha avanzado, pero a mí también me falta para ser.